Por pequeño que parezca en las manos de Dios, aquello que usted tiene toma un valor maravilloso. Capítulo 10 de Segunda de Crónica, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Roboán fue a Siquén porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Era la oportunidad de su vida, lo que él había soñado de pequeño. Va a heredar el reino más poderoso, más rico que pobló la tierra. Jesús habló de Salomón y dijo que Salomón con toda su gloria no se equipara con la vestimenta de las aves y los lirios del campo. Una de las maravillas del mundo, el templo de Salomón, el esplendor de Israel, fue la consolidación de las conquistas heroicas guerreras del rey David. Hereda el trono su hijo Salomón, después de 40 años de reinado llega a su fin. Lo dice el capítulo número 9, 30 y 31. Capítulo 9, 30 y 31. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Roboán su hijo. Entonces entendemos aquí el verso 1 del capítulo 10, llega el momento culminante, el sueño de ese muchacho. Él va a tomar la primera magistratura, va a ejercer su autoridad sobre el reino más importante de la tierra. Se reúnen en Siquen para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboán, Jeroboán era un personaje, había tenido unas diferencias políticas y conductivas con Salomón, producto de eso, tiene que huir a Egipto. Cuando le llega la información que Roboán, que es su amigo, va a ocupar el reino, él regresa, él vuelve otra vez y dice, y enviaron y le llamaron y vino Jeroboán y todo Israel le hablan a Roboán y le dicen, tu padre agravó nuestro yugo, dice, alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo que tu padre nos apremió y te serviremos. La queja era que la carga impositiva era sumamente gravoso. Se le sacaba impuesto por todo, cualquiera similitud con la realidad de hoy, supongamos que es mera coincidencia. Era tan fuerte la carga fiscal, los impuestos, la Biblia los llama yugo pesado porque con ese dinero se construyeron las fastosidades. Usted sabe que Salomón, Salomón se desvía en los últimos días, termina tristemente su reinado volcándose su corazón a las mujeres extranjeras. Dice la Biblia que llegó a tener 900 mujeres y concubinas, 900 suegras también. Ah, claro. Muy bien. Eso le hicieron que se desviara su corazón a los ídolos paganos. Entonces le reclaman, le dicen, mira, tu papá fue muy pesado el yugo, alivia la dura servidumbre y con gusto te serviremos. El verso número 5, verso 5 dice. Y él le dijo, está bien, vuelvan de aquí a tres días y vamos a ver qué resuelve el Ministerio de Economía. En tres días vuelvan. Y el pueblo se fue, aferrándose a ese pedido que habían hecho. Entonces el rey Roboán tomó consejo con los ancianos que habían estado, que habían estado con Salomón. Es decir, era el consejo de ancianos, era el consejo de ministros, si usted prefiere. Los ancianos, ahí tenía el ministro de Relaciones Exteriores, tenía el Ministerio de Justicia, tenía el Ministerio de Economía, tenía el Ministerio de la Producción, tenía todos los ministerios. Eso era el consejo de ancianos, no obligadamente gente de mucha edad. Es de experiencia, gente de experiencia que sabía de lo que hablaban. Y habían estado, habían sido parte de los cortesanos, de la Corte Real de Salomón. Y él les dijo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les voy a responder a lo que me dice el pueblo? Dentro de tres días van a volver y yo tengo que tener una respuesta satisfactoria para ellos. Dicen que mi padre, en el último tiempo, había puesto una política de impuestos muy gravoso. La carga social era muy dura. Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Obró bien Roboam buscando el consejo de los que saben. Consejo de los que saben. Dice el verso 7, por favor, verso 7. Y ellos le contestaron, le dicen, mira, acá hay tres cosas. Esto es para crear un estudio sobre liderazgo, sobre conducción política. Yo me he tomado la libertad de anotar algunos conceptos que después lo voy a elaborar para mí personalmente, pero tiene una respuesta fantástica, magistral. Le dicen tres cosas. Si te condujeres humanamente, si te comportares humanamente, es decir, si vivieras cerca de la gente, si te identificares con la gente, si pensares un poco más en la gente, y si eres algo más por la gente, oh, lo que te espera será grande. Le dijeron, si te condujeres, es decir, tu línea de conducta, tu proceder es humano, es decir, humano se identifica con sensibilidad social, atender las necesidades de los que están sufriendo. ¿Quiénes sufren con las cargas sociales extremadas? ¿Hay que pagar impuestos? Claro que hay que pagar impuestos, porque el que más gana, más impuestos tiene que pagar, porque es un sistema solidario. De ahí sale el dinero para tener mejores maestros, mejores médicos, más seguridad. Está bien, no eso está mal, está bien. Pero aquí le recomienda que sea humano, que cada vez que va a hacer algo, piense en la gente y se ponga en lugar de la gente. El problema que muchas veces los conductores, y puede ser un conductor religioso, puede ser un pastor, que no se identifica con la gente, que no vive al nivel que vive la gente, y se extrae de la gente, y pasa a ser parte de una casta religiosa. Ahí viene el problema, porque se insensibiliza del dolor ajeno, ya no se duele con el dolor de la gente. Por eso siempre le enseño a mis pastores, y he tratado de ser ejemplo con ellos y de ellos, de que nunca pierdan el contacto con la gente. Yo sé que es imposible saludar a miles de personas un domingo, pero de tanto en tanto, estrechar las manos, llegar, irle a visitar, darle un abrazo, sentarse a tomar unos mates, a preguntarle cómo estás, en fin, el contacto diario, no perderlo. A veces la bendición de Dios, que no es bien administrada por el hombre, nos puede hacer perder el sentido de ubicación en la vida. Conducirse humanamente, es decir, identificarse con el dolor del otro, con el que sufre, con el que tiene menos. Hoy, uno en mi casa, me veo que andaba, dice, ¿puedo usar esta bolsa? Claro. Bueno, y dice, porque hoy he visto un chico, en el congreso, que no tiene ropa, los padres no le pueden comprar, y él le llevaba de su ropa, pero ropa buena, de marca, pulóveres, camisas, de, y ahí nomás, yo también fui, saqué unas cosas, toma, llévales, cosas buenas, cosas de marca, ¿por qué? Porque me tocó la actitud de este joven, que a su vez le tocó la necesidad de alguien, para que yo quiero tener diez camisas en mi placar, si yo con una por día me puedo arreglar, ¿eh? Y por qué no compartir, pero no compartir esa camisa que ya nada más, que está toda rota, que está toda gastada y cuello, no, 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 cosas buenas. Entonces, mira, yo quiero colaborar y pregúntale, ¿qué número de calzado tiene? Le vamos a comprar también zapatos y que te viene el muchacho, especialmente, y llévales estos pulóveres también, tiene unos pulóveres, pero nuevos, lindos. Me dolió darle algo, pero me gustó que me doliera, porque siempre la bendición es que cuando vos das, te tiene que doler, ¿sabes por qué? Porque te está tocando, te está tocando tu humanidad. Y yo me había comprado un buzo muy lindo que decía, Miami no sé cuánto, Juan, Wassenware, todos los que dicen, que se lo que, todo en inglés acá, a lo mejor decía una palabra, yo, chocho, ¿eh? Y le dije, Tomás, llévales esto al muchacho, llévaselo. Y yo lo tenía guardado y no lo uso, porque un pastor anda con eso, solamente si voy a gimnasia, venía acá con un buzo haciéndome el pibe joven, ¿no? ¿verdad? Aunque me gusta, correctamente me gusta. Pero le digo, no, no, tengo que ubicarme, llévaselo al muchacho. Eso es conducirse humanamente, dice, si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, es decir, hacer cosas que la gente se sienta bien. Esto se lo he predicado a todos los que quieren ser intendentes, gobernadores, han pasado por la cafetería, o usted me ha escuchado en la radio con ellos, me han escuchado en la radio, y con algunos medios polémicos, y ahora van a venir otros más polémicos, pero como yo creo en la amplitud y en el derecho a hablar, y el otro día tuve con un, con el cuerpo de pastores, con unas ciertas personas, que venían a explicarnos que lo quieren hacer, bla, 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 y todo lo demás, y yo le dije, nosotros apoyamos la institucionalidad, no apoyamos un partido político, si usted guarda lo que usted dice, nosotros le vamos a apoyar, pero olvídese, no apoyamos al partido, apoyamos la institucionalidad, es decir, vamos a ayudar a la autoridad, y uno de ellos, uno de ellos que vino, me dice, si gano pastor, usted me promete que me va a ayudar, claro que sí, es decir, que para servir a la gente estamos, es decir, agradar a la gente, quiere decir, interesate de ellos, poder hacer algo con ellos, yo recuerdo, que unos meses atrás, el barrio Marqués Anexo, si hay alguien que vive en el barrio Marqués Anexo, era tapa policial todos los días, un muerto, tiroteo, un partido de fútbol con dos muertos, ¿cuánto estoy exagerando? ¿Hay algo del barrio Marqués, alguno del barrio Marqués Anexo? ¿Hay alguien que levante la mano? ¿Sí? ¿No? Pero usted sabe, usted lo leía, hay unas personas que levantan la mano, que no estoy exagerando, entonces dijimos, vamos a hacer algo, nos juntamos siete iglesias, fuimos a pintar el colegio, a limpiar la plaza, a poner juegos, a arreglar los juegos de la plaza, fueron los muchachos de la obra de teatro, muchachos de barrio, y bueno, ha sido una revolución, cuando empezaron a armar la plataforma, el primer día, se le ponían, pa, 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 pero como en el lejano oeste, como en el Far West, pero literal, literal, para amedrentarlos, pero ellos callados, no respondieron ningún agravio, y comenzaron la obra de teatro, comenzaron a predicar, y se comenzó a convertir la gente, bendito sea el nombre del Señor, dígame si sale, si sale el Marqués Anexo en los diarios policiales ahora, vio como se paró todo, ¿sabe por qué? Porque estamos agradando a la gente, haciendo algo por la gente, no solo decirle que Dios le ama, si tienen hambre, llevarle un plato de comida, si están descalzos, llevarle un par de zapatillas, un par de zapatos, si tienen frío, llevarle una frazada, y esta es la recomendación que diciona este rey, que entraba en vigencia, agradares, y les agradares, pero fíjense, y les hablares, buenas palabras, una condición que le puse a todos, pero a todos los que vinieron, a todos, que usted lo ve por la televisión, menos a uno, menos a uno, yo no voy a hablar con ese, ¿por qué? Bueno, me lo voy a guardar, porque con ese no hablo, ese me falló un día, me dio una palabra, y me falló la palabra, y me falló la palabra, acuérdense, cuando vayan a votar, quienes votaron a favor del matrimonio igualitario, tengan memoria, yo nunca le voy a decir que usted tiene, ahí los hermanos, ¿a quién votamos pastor? ¿a quién votamos? ¿a quién votamos? Vote a Carlito Vela. Hoy, el ministro de trabajo actual, me dijo, pastor, usted hubiera tenido que ser político, yo le hubiera gustado, le digo, pero yo hubiera sido gobernador de tacos, por lo menos, yéndome más, ya me agrandeta, yéndome más, hubiera sido por lo menos gobernador, sí, dice, usted tiene una labia, me dice, aleluya, fíjense, lo que les pedí, no hablen mal de nadie, no vengan a la radio acá a criticar a gente, ustedes me han escuchado, ¿verdad? me han escuchado, ¿eh? Antes de empezar, no me hablen mal de nadie, no me hagan denuncias, si usted tiene denuncias, llévenlo a la justicia, y esperen en la justicia, por lenta que sea, esperen, y me han respetado, y fíjense cómo está cambiando, claro, yo sé que ahora va a ser más virulento el asunto, cuando falten menos días para las campañas, van a empezar a tirarse con munición gruesa, ¿no es? Pero mi palabra de exhortación fue, no hablen mal, no se quejen, el otro es choro, el otro es este, el otro es este, el otro es este, no, 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 a ver qué van a hacer, propuestas superadoras, y todos me dicen, sí, es cierto, es cierto, ¿verdad? mire, dice la Biblia, cuando les hablan es buenas palabras, buenas palabras, el poder de la vida y de la muerte está en la boca, aplíquelo en su casa, las buenas palabras, dice, y ellos te servirán siempre, si usted quiere que la gente lo sirva, que la gente lo siga, cuando digo servir, no es serviles, no es esclavitud, es decir, mancomunadamente, aunamos nuestros esfuerzos en aras de algo, en una meta, si usted quiere que en su casa lo respete, si usted quiere que en su casa lo sigan a usted sus hijos, comience a cambiar sus palabras, con insultos, con agravios, con palabras descalificadoras, usted nunca logrará nada, lo que va a lograr es rechazo, trate de cambiar su vocabulario, de hablar fe, de bendecir a sus hijos, no maldiga a sus hijos, pastor, ¿cómo yo voy a maldecir a mis hijos? la palabra maldecir, lo voy a repetir por enésima vez, la palabra maldecir significa hablar mal, maldecir, hablar mal, comience a cambiar su vocabulario, sabiendo que el poder de la vida y de la muerte, está en la boca, la Biblia dice, que la lengua siendo un órgano tan pequeñito, inflama, le prende fuego a todas las ruedas de la creación, mire, eso es a generaciones, bendito sea el nombre del Señor, comience a cambiar su confesión, diga que su casa cambia, y aunque usted vea que en este momento las cosas no son como usted quisiera, pero comience a confesar lo que Dios dice, lo que Dios dice de usted, lo que Dios dice de la gente, háblele buenas palabras, amablemente, bendiga, y va a ver como la gente no comienza a servir y a seguir, bendito sea el nombre de Dios, porque esta noche usted está sentado aquí, imagínese si cada domingo yo los maldigo, pecadores, hijos del diablo, se van a ir al infierno, le digo lo mismo, pero de otra forma, le digo que la paga del pecado es muerte, que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos, los ladrones, no entrarán en el reino de los cielos, pero no personalizo a una persona, sino al efecto devastador del pecado, usted viene a escucharme todos los domingos, no porque yo sea un gran orador, porque usted sabe que su vida es bendecida, y yo soy consciente de esto, que si yo me conduzco humanamente con la gente, yo les agrado y le hablo palabras buenas, ellos me servirán y me seguirán, y haremos el colegio, y levantaremos nuestro templo propio, y tendremos un barrio para los que no tienen casa, miren, vamos a cosas grandes, bendito sea Dios, denle fuerte ese aplauso, vamos a cosas grandes, porque lo que le he dicho se ha cumplido, más fuerte ese aplauso al Señor, verso número 8, verso número 8, más Roboán, dejando el consejo que le dieron los ancianos, note, hubo una acción premeditada, él sabía que lo que le decían era bueno, esa gente lo había tenido sentado sobre su rodilla cuando era un pequeño, esa gente lo conocían de chiquito, ellos querían el bien de ese príncipe constituido rey por la muerte de su padre, sin embargo, él deliberadamente deja el consejo que le dan los ansiados, toma el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban a sus servicios, alcahuetes, serviles, interesados, gente con mala motivación que está a su alrededor, porque les conviene, no porque le amaban, como los ancianos que le dieron palabra de sabiduría, no, dice, los que se habían criado con él, que habían jugado a la pelota, habrán tenido sus primeros amores, y que estaban al servicio de él, no eran amigos, no eran amigos, eran serviles, interesados, él escucha ese consejo, vea el verso 9, el verso 9, y les dijo, y con esto quiero aclarar algo, no estoy en contra de los jóvenes, al contrario, hoy cuando vi en el estadio Orfeo, la representación de una danza ahí, y veía a las chiquititas, los chiquititos así, y claro, yo no lo veía, y me decían, ese es el hijo de fulano, ese es la hija, me engano, ese es la hija, claro, yo a los padres de esos niños, yo los tuve en mis brazos, los consagré al Señor, los casé, los bauticé, los casé, y ahora veo, a esos niños, que son el fruto, son 40 años sirviendo al Señor, no son 2, 3 años, mi corazón se enchía de gozo, de alegría, una profunda emoción, embargo, mi corazón, esta mañana, cuando vi esa representación, dice, y les dijeron, y que aconsejan ustedes, ¿qué les respondo? ellos me dicen, que yo debo aliviar el yugo, que tu, que el padre puso, que mi papá puso sobre ellos, ¿qué dicen ustedes? el verso 10, entonces los jóvenes, los inexpertos, los interesados, los alcahuetes, los vividores, cuidado con esa gente, cuidado quienes son, los que te rodean, que son tus amigos, cuando te pueden sacar algo, por eso el mejor amigo, es Cristo Jesús, por eso sabíamos cantar, una vieja canción, cuando yo era muchachito, un novato, en el ministerio, hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho, para mí, hallándome perdido, indigno pecador, me salvó, y hoy me guarda para sí, me libra del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo, hasta el fin, aleluya, la victoria, me segura, en tono, una canción, grandes cosas, Cristo ha hecho, para mí, no sé cantar muy bien, me encanta cantar, perdóneme, me va a tener que aguantar, un ratito, pero me encanta cantar, allí un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho, para mí, esto no era un amigo, esto era un oportunista, por eso busque sus amistades, dentro de la iglesia, algunos dicen, oh pero en la iglesia, también es cierto, tenemos muchos hermanos, muy buenos, y tenemos algunos primos, medio, pero es preferible, que esté dentro, que esté fuera, porque estando dentro, algún día la palabra, lo va a tocar, amén, es preferible, malo dentro, que bueno afuera, porque acá un día, la palabra lo va a tocar, amén, se habían creado con él, le contestaron, mira decir al pueblo, tu padre agravó vuestro yugo, más tú, disminuye otra carga, así le dirá, mi dedo más pequeño, mire, 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 mi dedo más pequeño, es más grueso, que el lomo de mi padre, que tu pez, que tu pez, que atropello a la razón, mi dedo más pequeño, es más fuerte, que los lomos de mi padre, el rey, más rico, más poderoso, que tuvo Israel, en cuanto, a la consolidación, que otros ganaron con sangre, David, su abuelo, fíjese lo que le consejo, vos estás, sos más que tu papá, más que tu abuelo, el hijo de Isaí, ya lo vamos a ver, dice, el verso 11, por favor, verso 11, así que si mi padre, os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, les voy a poner más todavía, mi padre os castigó con azote, y yo con escorpiones, castigar con escorpiones, era un castigo, era un tormento, era una tortura, era una tortura, era violación a los derechos humanos, lo primero que le pidieron, los ancianos, guarda los derechos humanos, conduce usted humanamente con el pueblo, mi padre, los castigó con látigo, yo con escorpiones, esto quiere decir, escorpiones, son métodos de tortura, fíjese lo que dice, primera de Corintio, capítulo 10, verso 10, primera de Corintio, capítulo 10, verso 10, por favor, dice, no murmuren, lo primero que le dijo, ser cauto en tus palabras, hablale sabiamente, hablale dulcemente, por eso su abuelo David, fue conocido, como el dulce cantor de Israel, y aquí Pablo le dice, a la iglesia de Corinto, que tenía muchos conflictos, muchos conflictos, le dice, no murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor, la palabra destructor, viene de sepulcro, era lo que se refería, a la tortura, del picazón, del alacrán, o del escorpión, no era que lo mataba, inmediatamente, si no, que era una mente, una muerte lenta, bajo la tortura, fíjese lo que dice, Apocalipsis, capítulo 9, verso 10, Apocalipsis, capítulo 9, verso 10, tenían colas, como de escorpiones, y también, en sus colas, tenían poder, para dañar a los hombres, durante 5 meses, si vamos por favor, al 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 de Apocalipsis, el versículo anterior, por favor, dice, tenía, el 8, el 8, el 8, porque está hablando de langosta, ahí quiero llevar, bueno, el 7, a ver si el 7 me dice, el aspecto era de langosta, semejante a caballo, ¿cómo? una langosta, semejante, claro, usted tiene que ponerse, en la sandalia, y en la pie, del apóstol Juan, que está exilado, en la isla de Patmos, casi 90 años, después de Cristo, imagínese, cuando él ve, la visión apocalíptica, la iglesia del último tiempo, él tiene que describir, esos elementos de tortura, los instrumentos de guerra, dice la Biblia, que él vio, que la sangre, la batalla final, de, en Mejido, Armagedón, la batalla de Armagedón, que la sangre, llegaba, hasta la panza, de los caballos, él está viendo, proféticamente, lo que pasa, que se encuentra, limitado por el léxico, me estoy, me estoy haciendo entender, no tiene la riqueza, del léxico, para explicar, lo que está viendo, en esa visión, y él dice, que eran langostas, semejante a caballos, preparados para la guerra, esta es una suposición mía, estuve meditando, como una langosta, parecida a caballos, posiblemente, sería, un helicóptero, de lo de hoy, esos helicópteros de combate, ya va a ver, porque, esto es una suposición mía, no lo dice la Biblia, pero yo tengo que, ponerme en el personaje bíblico, que está viendo, esta catástrofe, que está sucediendo, en el mundo, dice, preparados para la guerra, yo no veo langosta, preparada para la guerra, una langosta, vive cinco meses, desde que nace, hasta que muere, cinco meses, la vida, de la langosta, dice, en la cabeza, tenían como coronas de oro, y sus caras, eran como caras humanas, mire, era terrorífico, y por qué digo, que posiblemente, porque, me guío también, por ese aquí, él, dice que había carros de guerra, que tiraban fuego, por su boca, puede ser un cañón antiaéreo, puede ser un misil, no lo sé, puede ser, puede ser, la Biblia dice, que cuando Pedro habla, que habrá cielo nuevo, y tierra nueva, antes de eso, desde el cielo, caen bolas de fuego, el Señor Jesús, el Señor en su palabra, dice, que la primera, juicio sobre la tierra, fue con agua, pero ya no será así, por eso sacó, el arco iris, que la, la destrucción final, de todo lo creado, será por fuego, por eso vendrá, cielo nuevo, y tierra nueva, le estoy complicando, pero tengo que explicarle esto, tengo que explicarle, con estas langostas, tan raras, tan raras, claro, cuando Ezequiel y Juan, describen eso, cuando Daniel, capítulo 7, está hablando de los eventos futuros, que los carros de guerra, tiraban fuego por la boca, serían, los impactos de los misiles, de cañones, posiblemente, 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 porque dice, que su cabeza, giraba 360 grados, perfectamente, un instrumento de guerra de hoy, hoy, hoy los drones, hoy no hace falta, que vaya a un caza, con un piloto, dirigiendo el avión, para bombardear una posición, vi un documental, escalofriante, un comandante, de una base, en Virginia, Estados Unidos, él vivía, 20 minutos, de la base, entraba, a las 8 de la mañana, llegó, todo el mundo, se puso de pie, saludó al coronel, el coronel, pidió una taza de café, le trajeron café, entró a su oficina, una gran pantalla, y de ahí, él piloteaba los drones, que estaban sobre Irak, y Afganistán, y él estaba en una base, en Virginia, terrorífico, y él tenía que, un objetivo, para batir, y daba vuelta, con los drones, y él lo iba viendo, lo iba viendo, y vio que había civiles, entonces, para disminuir, los efectos no deseados, o efectos secundarios, de una guerra, los muertos inocentes, el hombre anuló, abortó la misión, tenía los, los aviones dando vueltas, los drones, hasta que vio que se despejó, y habrá quedado alguno, y él largó el ataque, pum, mató a no sé cuánto, apagó la luz, cerró, subió a su auto, y se fue a su casa, que vivió a 20 minutos, señores, 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 interesante, interesante, las cosas que vive este mundo, iglesia, prepárese, vivimos tiempos peligrosos, pero el Señor, nos ha garantizado la victoria, bendito sea el nombre, aquí a un cabezón, le están diciendo, que disminuya, que se comporte humanamente, que sea amable con la gente, que le dé buena palabra, que eso le va a garantizar, el éxito de su liderazgo, pero acá me dice, Juan, en la isla de Palmo, que el aspecto de las langostas, era semejante cabello, preparado para la guerra, en la cabeza, tenían como coronas de oro, su cara, como caras humanas, seguimos adelante, por favor, tenían cabello, como cabello de mujer, sus dientes, eran como de leones, como de leones, usted vio como pintan los cazas, los cazas bombarderos, o los cazas de intercesión, que pintan como un tiburón, tiene que aprender a leer la Biblia, tenemos que aprender a leer la Biblia, tenía coraza como coraza de hierro, el ruido de su sala, era como el estruendo de muchos carros, tan loco no estoy, un poquito, un poquito, voy así como le dijo el apóstol Pablo, a los suyos, tolerenme un poquito locuras, tenían coraza como coraza de hierro, el ruido de su sala, era como el estruendo de muchos carros, de caballos, corriendo a la batalla, 10, 10, 10, 10, tenían cola como de escorpiones, y también aguijones en su cola, los misiles que llevan, en el rotor trasero, el rotor trasero es el más chiquito, y como si, usted ve los helicópteros, los apachos, los cobras, se paran en el aire, literalmente, y ametrallan y tiran de su cola, las ametralladoras, los misiles, aguijones en su cola, tenían poder para dañar a los hombres, durante cuánto, justo lo que vive una langosta, aleluya, levante su mano al cielo, diga, mis enemigos, no, dígalo con ganas, mis enemigos, aunque fuerte, aunque fuerte, tienen los días contados, ellos tienen 5 meses, diálogo amigo, yo tengo toda la vida, yo tengo toda la vida, porque tengo a Cristo, Él es la vida, es la resurrección y la vida, y el que está en Él, aunque esté muerto, vivirá, bendito sea el nombre del Señor, ningún escorpión, ninguna tortura de este mundo, puede contra mi vida, vamos, dele fuerte ese aplauso a Dios, aleluya, vuelvo por favor, vuelvo a segunda de crónica, a donde habíamos dejado, segunda de crónica, capítulo 10, creo que estábamos por el verso 14, estábamos, rápido, si me acompañan los muchachos, segunda de crónica, creo que estaba en el 14, y le habló conforme al consejo, el joven, dice mi padre, hizo peor mayor con escorpiones, el 15, el 15, los voy a torturar, les voy a hacer, en otras palabras, les voy a hacer la vida imposible, lo que te ha dicho tu encargado, tu capatato, jefe, te voy a hacer la vida imposible, mentira del diablo, háblele amablemente, que dice la Biblia, que cuando nosotros hablamos, amablemente, le ponemos asco de fuego, sobre su cabeza, es decir, un bracero encendido, gloria a Dios, aleluya, usted no le diga, y la que te recontra, no, no, usted diga, Dios le bendiga, que usted le está poniendo un bracero encendido, sobre la cabeza, bendito sea el nombre del Señor, así terminarán, todos sus adversarios, mis adversarios, terminarán quemados, por su propio fuego, por el poder, que Dios nos ha dado, en la palabra, se secará la hierba, se marchitará la flor, más la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre, bendito sea Dios, aleluya, dele fuerte ese aplauso a Dios, aleluya, y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra, que había hablado por ahí, a Silonita Jeroboán, hijo de Nabat, y aquí entra ese personaje, que había venido de Egipto, Jeroboán, que ya voy a hablar de él, el verso 10 y 6, por favor, y viendo todo Israel, que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo, ¿qué hacemos acá? ¿qué hacemos acá? ¿qué parte tenemos con este gobierno? ¿qué parte tenemos con este gobierno? No tenemos herencia, no nos escuchan, con el hijo de Isaí, el hijo de Isaí es David, Israel, dijo Jeroboán, cada uno a su tienda, cada uno a su tienda, vamos a nuestros territorios, y ahí se divide el pueblo, se divide, ¿se acuerdan la mujer samaritana, en San Juan, capítulo 4, cuando Jesús llegó con sed, y le dijo, mujer, me darías de beber, y la mujer le dijo, ¿cómo te atreves a hablarme tú, siendo judío, y yo samaritana? Porque judíos y samaritanos, no se trataban entre sí, porque había un fiero celo nacionalista, dos, diez tribus, eran doce tribus, diez tribus se fueron al norte, con capital en Samaria, siguiendo a Jeroboán, y dos se quedaron con Roboán, en Judá, y Benjamín, dos tribus, la parte del sur, diez tribus, la parte del norte, y de ahí se pelearon a muerte, a raíz de un pusilánime, a raíz de un hombre sin visión, que perdió el trato humano con la gente, que no les habló amablemente, que los trató despectivamente, produjo el gran sisma de Israel, diez tribus se fueron al norte, con capital en Samaria, y dos tribus se fueron al sur, y dice, ¿qué parte nosotros tenemos contra David? No tenemos herencia con los hijos de Israel, Israel cae uno a su tienda, David, mira ahora por tu casa, y así fue todo Israel a su tienda, Israel, la capital Samaria, seguimos, más reinó Roboán, son los hijos de Israel, que habitaron en la ciudad de Judá, Judá y Benjamín, envió luego el rey Roboán a Dorán, que tenía el cargo, era la FID, era la FID de esa época, era los que recaudaban los impuestos, a Dorán este era el Chegaray, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió, entonces se apresuró el rey Roboán, y subiendo en su carro, huyó a Jerusalén, mire cómo se puede dividir, por no escuchar el consejo sabio, usted y yo hemos sido amonestados en esta noche, a escuchar voz de Dios y no de hombre, usted va a ver en los próximos meses, una gran confrontación, un gran sisma en la sociedad, usted no es de derecha, ni de izquierda, ni del centro, usted es de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, manténgase en la palabra, que yo le profetizo en esta noche, sin temor a equivocarme, que los que se comporten, tengan una conducta humana, que se identifiquen con el dolor de la gente, que les hablen palabras agradables, van a ser bendecidos de la cabeza a los pies, porque toda la bendición, que estaba destinado para la nación, Dios la dejará para el remanente santo, a los hijos de Dios, seremos prósperos de acá a fin de año, la palabra que Dios nos dio, en el mes de diciembre, se va a cumplir el segundo semestre del año, denle fuerte ese aplauso a Dios, usted será próspero, bendito en todo lo que haga, bendito sea el nombre del Señor, escuche el buen consejo de Dios, fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. ¡Gracias!